Né, oé, 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 oé. Disfruta aprendiendo japonés mientras sigues la historia de Shwan, una joven vietnamita que ha llegado a trabajar al país nipón, mientras se las ingenia al utilizar diversas estrategias para superar los problemas de comunicación que encuentra en su trabajo y en su vida diaria. Eso es lo que se puede. Vamos a ver, ¿sí? ¡Gracias! ¡Activa tu japonés! Shwan se supera en Japón. Estreno inicia miércoles 17 de mayo, 23.30 horas, por Canal 22. La cultura se ve en todas partes.